Si quiere bailar contigo, ven y baila como él Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Si quiere bailar contigo, ven y baila como él Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Si quiere bailar contigo, ven y baila como él Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Si quiere bailar contigo, ven y baila como él Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Si quiere bailar, quiere gozar 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 Toma la caña, Martín ¿Qué le pasa aquí? A caña brava, ojo A caballero Si quiere bailar, quiere gozar Si quiere bailar, quiere gozar Si quiere bailar contigo, ven y baila como él Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Si quiere bailar contigo, ven y baila como él Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Este merengue sabroso, ¿qué le va a gustar a usted? Si quiere bailar contigo, ven y 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 bailar contigo moderando, ¿qué le va a gustar a usted?